¿A dónde, por dónde iré? Ay, 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 a llorar mi ventura ¿A dónde iré, por qué iré? ¿A dónde iré, triste y solito? Verás que en el porvenir, ¿a dónde voy? Verás que en el porvenir, ¿a dónde voy? Verás que en el porvenir, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, por qué iré? ¿A dónde iré, triste y solito? Verás que en el porvenir, ¿a dónde iré? 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 A llorar mi desventura, ¿dónde iré? Por hacer ir, ¿dónde iré? Triste y solito No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura Con este mal sufrimiento, ¿dónde iré? Por hacer ir, ¿dónde iré? Triste y solito